es ¡Gracias! 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 Esa revés, hermano. Subido. Y se roja. Rojo, 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 rojo. Esa va a ser chingada, roja. Para las hijitas, la gente llora. Y se roja. Gracias, sí, vámonos. Esa va a ser chingada, rojo, rojo. Esa va a ser chingada, rojo, rojo, rojo. Esa va a ser chingada, rojo, rojo, rojo. Esa va a ser chingada, rojo, rojo. Esa va a ser chingada, rojo, rojo. Ya no sabés, amor. Ya no sabés. ¿Dónde se? ¿Qué sale, Adorrio? ¡Dice! El Acordeón New Yorkino. Los que representamos la música de Nueva York. El Acordeón New Yorkino. Encuentro. El Acordeón New Yorkino. Un saludo. El Acordeón New Yorkino. El Acordeón New Yorkino. después de su vida y va a seguir 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 y va a seguir